El ministro de turismo informó este lunes que en los últimos tres días han llegado más de 50 mil turistas y que el sector tendrá el mejor mes de septiembre de toda la historia del país. David Collado dijo que los hoteleros han hecho un acuerdo con el ministerio para ayudar a sus empleados que perdieron sus casas o se hayan visto afectados por el paso del huracán por el territorio nacional. Podemos decir hoy día 26 de septiembre que para finalizar este mes el día 30 el turismo pese al huracán Fiona tendrá el mejor mes de septiembre de toda la historia de la República Dominicana y volverá a romper récord sobrepasando por primera vez. Sobrepasando por primera vez la barrera de los 400 mil extranjeros en un mes de septiembre. Collado destacó la atención que ha desplegado el presidente Abinader para atender las necesidades de las comunidades que están en zonas turísticas. Un programa integral de ayuda ante los daños provocados por el sistema atmosférico fue anunciado por el banco VHD, el cual incluye la construcción y reparación de viviendas destruidas en dos comunidades de la provincia del Ceibo por un monto de 45 millones de pesos, así como donaciones por 15 millones para cubrir necesidades de damnificados en diferentes zonas del país. Además, la entidad financiera dijo que realizó un operativo de asistencia para empleados afectados y sus familiares directos al tiempo que hace un levantamiento de los daños a clientes pymes de los segmentos de agropecuaria, turismo y comercio en las provincias impactadas con el objetivo de acompañarlos en la continuidad de sus negocios y compromisos financieros. Luis Molina Checar, presidente del banco, explicó que nuestro propósito es impulsar el progreso humano que permita enfrentar las secuelas socioeconómicas y ambientales que ha generado el fenómeno en comunidades vulnerables. Diversas organizaciones de San Juan llamaron al gobierno a declarar la zona libre de explotación minera por considerar que dejaría esa demarcación sumida en la pobreza. De acuerdo con nuestro corresponsal, Peter Pablo Mateo, las agrupaciones manifestaron que el plan de gobierno resultaría contraproducente ya que buscan explotar un yacimiento minero. Entendemos que la sociedad sanjuanera, como lo ha hecho en los últimos cinco años, debemos movilizarnos en contra de la pretensión de esa minera. No hay una forma de explotar una mina en la cuenca alta de la presa de Sabaneta sin que se contamine el río San Juan y está previsto implícitamente en el proyecto. Consideran que la explotación minera no es factible en esa zona porque afectaría los principales ríos, perjudicando la actividad agrícola y ganadera.